Bueno amigos, vamos iniciando nuestra compañía, Juanito La Chamabanía, de Manuobos, de Manestreno, ¡Valece a bailar! ¡Mira cómo se llama! ¡Mira qué chulada! ¡Vamos a bailar! ¡Namones, namones, namones! ¡Pido filmaciones! ¡El Kilo! ¡Nuyachi! ¡Nuyo! ¡Sabor! ¡Nemonio! ¡Listo! ¡Estrelo! ¡Y todo mundo agarra pareja! ¡Así vicia! ¡Oye qué bonito! ¡Se llama! ¡Disfruten! ¡La voz sexual de la cumbre! ¡Vamos a bailar! ¡Namones, namones! ¡Sí, señor! ¡Nos abrazos! ¡Ruigo! ¡Ya mismo llegamos! ¡Contigo Mancata! ¡Nos reportamos! ¡Nicos del peligro! ¡Balagos, surinpecas! ¡Lentes, Diego! ¡Hijo, mal en celda! ¡Dónde el manga se ven! ¡Oye siempre! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro! ¡Mi niño Kiki! ¡Vámonos, Diego! ¡Siempos! ¡Ericanos y bocinas! ¡Oye qué besito! ¡Apoñando al chingón! ¡De las cabinas! ¡Desde Villalta! ¡Hasta Filadelfia! ¡El famoso Kiki! ¡Para mi gente de Arlisco! ¡Fuelas y becaversito! ¡Balbonza! ¡Cómo se llama! ¡Balbonza! ¡Ven aquí nos va a venir! ¡Gracias la pelaba! ¡Ya estamos aquí! ¡La venta es 10! ¡Samba todo lo presente! ¡Y los malos de Yene! ¡Ya contigo! ¡Vesganeluco Torres Jalaco! ¡Extremo Cruz! ¡Juaptezuma Palesmaily! ¡Etraverso el Perro! ¡La familia mexicana! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Para Conchitas al Canadá! ¡Allá en Tornacuista! Bueno que había sido maravosa Para su tío Hoy nos acompaña ¿Cómo se llama? Mario Mendoza Échale Mario Álvaro Sabor Coño Manjate de los Ciel Manjate de corazón Niños malones de la familia Mexicana Donizo Mario Pares y maestros El baile de Moctezuma Perro, machis, payaso Y la Silvia Rizueña Inquieta Y la mano de la familia Mexicana Sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando salga el baile El por la zorra son Es el dar a las pastrellotas Del éxito De procreación Álvaro Para el superior Don Apis y Malditos El maldito El maldito tarco Emilio Sleepy Chino Blue y el Pocky Chameleon Unas estrellotas Toda la cerradina Aún Llego a Reperijos En el de la bota En Smiley Dios Balotes La familia Mexicana Donizo Mario Poca Suba Nío de la Tuna La Tomo Vamos Chedoco Cuero de la China Silvia Rizuelta Susita La Güera More Y por los dios Balotes La familia Mexicana Atochitla Y Suga de Matabolo Para mi compadre Solino El padrino Podemos Esa calla De las manzanas Todo confirmado Quiero darte un beso Oiga besitos Porque en el cielo Tu nombre Se está escribiendo O letras de hola O durante la victoria Como solideros Charmín Gameta Sigue haciendo historia Porque nos persigue el odio Nos persigue la envidia En el cielo nos cuida La amiga y María Contigo toda la vida Vuelvete por vida Vuelve a servir con yo sigo El gameta Chato Charmín La famosa Sier Hay el amor El amor No vayan Juanito El ente más Ahora gana Chondo Guadarré con su colona Lo que besito Con la bosta Perrona José Noah y César El suido el padrino Los dos chicos del peligro Sacatán de las manzanas Allá los vamos 8 de diciembre Todo confirmado Vamos Ahora paso Ahora paso Dejen de lanzar Llegan los menos padres Y los manos ya presentar Él es Marque y Huichu Pesca Moren Guadarré 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 con su colona Pescuezo Calipa Chino Guicho Niño Balón Desde por vida Como dice El que la baile La goza Para la gobe Los carines Juanes Niño Don perfecto Que dorga Mis boys Todos mis compañitos Ahora Vamos muertos Desaparecidos Don la conseguido Oye que difícil Quiere superar Mira este pinche verso Que acabamos de inventar Otro de los cuerdos Si te vamos a apoyar El Gambetta Charmín, Chato Y nada más Marico, Yoxico La gente de Washington Ahora Como dice Alejandra Ay mamacita Ay mamacita Como dice Aquino de guerra Y los malotes malotes Aquino de que ahora Enes baili Bockezuma pesca En Moreno Gigi Chinas Silmarri Sueño Mala Y que tan perro Montana Payaso Valle Chinaca Y un materri loco Bambini Bota Como dice Ya comienza Bocke del cielo Con un granizo En la tierra se deshizo A esto Barbosa Siempre contigo Bando perros del mal En Chilante TV Llama Valencia Y con Chil Romero Gonzalo Rubia Los de la Estrella Presente siempre contigo En este programa especial Amigos míos Donde vamos iniciando Comenzando En este programa especial Para toda la banda Y ya nos acompaña Continuamos El día de hoy Si señor Continuamos Adelante para ustedes